Vamos con dos importantes noticias de mercado de fichajes del Barcelona. Empezamos por Lewandowski. Desde el Bayern reconocen el fichaje de Lewandowski por el Barcelona. En concreto, Oliver Kahn, en una entrevista al diario Vilt, aseguró lo siguiente Tenemos un acuerdo verbal con el Barcelona por Lewandowski. Ahora falta firmar los papeles. Al fin y al cabo, el Barcelona ha ofrecido una suma que hace que la venta de Lewandowski sea totalmente sensata para nosotros. Esa oferta de 45 millones de euros más cinco variables. Además, recientemente hemos tenido un gran éxito en el mercado de fichajes y hemos fichado un jugador de la talla mundial para el ataque de Sadio Mane. Añadió el responsable Bávaro. Entiende que con el desembarco del ya ex del Liverpool, ha cubierto gran parte de las prestaciones ofensivas que puede perder. Una de las claves de la operación, la gran clave en realidad, es que el Barcelona haya puesto más dinero sobre la mesa por Lewandowski. Poco después, el presidente del Bayern, Herbert Heiner, dijo unas palabras que el club alemán compartió en sus redes sociales de manera oficial. Tenemos un compromiso verbal con el Barcelona. Es bueno para ambas partes que tengamos claridad. Robert es un jugador muy meritorio. Le estamos increíblemente agradecidos. Incluso el propio Lewandowski confirmó que se va al Barcelona. Volveré y me despediré de todos los empleados del club como es debido. No tuve mucho tiempo para prepararme ahora para viaje a España. Estos ocho años han sido especiales. Y esto no se olvida. Me lo pasé muy bien en Múnich. Voy a volar pronto a Barcelona. Vendré de nuevo y me despediré debidamente y organizaré algunas cosas relacionadas con su casa o su familia, por ejemplo. Y me he despedido de los muchachos en el campo. No estaba preocupado por lesionarme. Me podría haber pasado algo en casa. Quería mantenerme en forma y volver a entrenar con los chicos. Por tanto, Lewandowski y el Bayern, que ya se pronuncian abiertamente sobre su fichaje por el Barcelona. Vamos a hablar ahora de otro crack del fútbol europeo que tiene en la mira el Barça de Xavi Hernández. Pero que se está poniendo difícil su contratación. Hablamos del central francés del Sevilla, Jules Condé. El jugador que más gusta a Xavi para reforzar la zaga de cara a esta temporada es sin duda Jules Condé. El francés todavía está en Estados Unidos recuperándose de su operación y no se ha unido a la concentración del Sevilla en Corea del Sur. Esto ha hecho que surjan dudas sobre su continuidad en el conjunto hispalense. Ya que el interés del Barça es auténtico y el propio futbolista vería con buenos ojos aterrizar en el Spotify Cano. A pesar de ello, el diario The Mirror asegura que el Tottenham tendría en su plantilla dos jugadores que llaman la atención de Jules Lopetegui. Y que podrían entrar en una operación para traspasar al central. Estos serían Sergio Reguilón y Giovanni Lo Celso. Quienes no entran en los planes de Antonio Conte y ni siquiera han viajado con el primer equipo a Seúl. Donde casualmente se enfrentan al Sevilla en un amistoso. Por momentos el Chelsea estuvo cerca de adquirir los servicios de Condé. Pero terminó optando por firmar a Koulibaly. Otra de las opciones del Barcelona en caso de que fallase la operación Condé. Con esto sobre la mesa la dirección deportiva Koulibaly tendrá que poner el pie en el acelerador. Si no quiere ver como su futurible top para la parcela defensiva termina vistiendo otra elástica la próxima temporada.